Oye tía, cuenta la leyenda que es la casa de Goku Wow, yo siempre he querido conocerlo Yo también, tía, muevelo, muevelo Oye Goku, sal Goku Ahí está, ahí está Ven, 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 mira, mira Aquí está, aquí está, aquí está Ven, mira, ven, mira Aquí está, aquí está, aquí está Cógelo, cógelo, cógelo Ahí está, ahí está Ayúdame, ayúdame, no puedo salir de aquí Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame Oye, voy, ayúdame, ayúdame Mira lo que está en el árbol Sí, Ceci, pero no sé quién es Jonah, no reconoces que es Jorge el Curioso Jorge el Curioso Sí, mira que ahí está Vamos a conocerlo, vamos, vamos, vamos Jorge el Curioso, baja, que te queremos conocer Jorge el Curioso, baja, ven Mira, Jonah que está bajando Sí, ven, ven, ven Papá, vio que esas son las gafas del futuro Vamos a verlas para probar Papá, mira que esas son las gafas del futuro Pruébatela a ver qué dices No, tengo mucho miedo Pruébatela ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Alguien se ve que está acostado ahí. Pero no creo que esté durmiendo. Y está agotado el parque. ¡La voy a despertar! ¡Hola! ¡Está dormida! ¡Niña! ¡Hola! ¡Está dormida! ¡El duende la durmió! ¿Y ahora cómo puedo eliminar el hechizo? ¡Niña, levántate! ¡La voy a tratar de levantar! ¡Está pesado! ¡Y ahora se웠�? ¡Suscríbete al canal! ¡Liña, levántate! ¡Liña, levántate! ¡Suscríbete al canal! ¡También! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.